La Academia de España en Roma presenta hoy el primer acercamiento a la obra del artista cubano Jorge Caruana, que vivió exiliado en la capital italiana y es autor esencial del lenguaje pop, la estética y el postmodernismo cubanos. La responsable de la muestra, titulada cómics Sexo Guerra, es Suset Sánchez, una de las residentes en la Academia durante este curso que quiere rescatar del olvido la obra del artista. Las pinturas se pueden admirar hasta el 7 de mayo y tienen una explícita temática sexual. A veces se tilda de pornográfico a dos cuerpos que se están amando, siendo el amor un sentimiento que todos tenemos en algún momento de nuestras vidas, cuando por otra parte estamos consumiendo a diario, cotidianamente, sin inmutarnos imágenes de violencia, imágenes del hambre, de la violencia, de las guerras. Sánchez considera que el haber producido parte de sus trabajos en Cuba y las connotaciones políticas del exilio hicieron que la obra de Caruana no fuese tan conocida como la de otros compatriotas.